A través de una colaboración de años, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el ICAN buscan llevar el cannabis medicinal al siguiente nivel por medio de investigaciones académicas y científicas innovadoras y de punta, informó la doctora Giovanna Quiñones Bastidas, investigadora del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud. México se encuentra en una coyuntura política y social importante para los temas de regulación de medicina derivada de cannabinoide, pues creemos que la universidad con el potencial que tiene para hacer investigación y que ha quedado demostrado ya con anterioridad, pues podría tomar la iniciativa en este campo. Indicó que el marco de este convenio gira en torno a tres objetivos, académico para reforzar la educación en el entorno médico, crear investigación de frontera con proyectos bajo el marco de la normativa y regulación del país y ayudar a impulsar políticas de regulación gubernamentales en torno a medicinas derivadas del cannabinoide. De igual manera, señaló que llevar a cabo estas colaboraciones, aparte de ser 100% académicos y fortalecer lazos de investigación, permite establecer relaciones con otras universidades y resolver temas de impacto social, cumpliendo una de las funciones primordiales de las universidades del país. Este tipo de convenios nos permiten establecer vínculos que coadyuvan a mejorar significativamente tanto la educación como la investigación, la parte de la academia, se pueden formar lazos de intercambios académicos, científicos y bueno, finalmente tener un impacto a nivel social. Universidad Autónoma de Sinaloa